¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Hoy estamos por aquí, como veis, con un pequeño unboxing, ¿vale? De una caja de Rainbow Six del año 5, Welcome to Year 5 En principio esta caja debe de haber llegado hace un tiempo, o al menos eso creo Pero por el tema del virus este, que no voy a decir su nombre porque me quitan la manifestación Pues se retrasaron los envíos Como veis, es bastante chula, es muy elegante No sé aún qué contiene, ¿vale? O sea, no sé qué trae y tal Pero sí que es cierto que es mucho más grande que la anterior, ¿vale? No sé si veis la diferencia con la anterior, pero es mucho más baja Por hecho es mucho menos alta, ¿vale? Que la anterior Para que vosotros hagáis una idea, ¿vale? Sí que es cierto que tengo las manos bastante grandes, ¿vale? Pero, vamos, que se nota, ¿verdad? O sea, esto ¡guau! Pero todo, estáis viendo que estamos grabando de una manera un tanto diferente Y espero que os guste, ¿vale? Me pillé un trípode, me pillé un par de cositas para hacerlo todo guay Todo, 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 todo chido, la verdad, no me engañaros Así que espero que se esté todo viendo perfecto Yo creo que sí, y que sobre todo os guste mucho Antes que sí, ¡vamos! Al unboxing Vamos a ir abriendo esto, compañeros Vale, de momento ya estamos previendo Dokkaebi En la tapa de arriba, como veis, está grabado Bueno, grabado, sí, está aquí, digamos, en dorado Esta escena tan mítica Bandit, Ash, Sledge y Valkyria Esto espero que no sea nada de Kaldi ni nada Uy, Predator, lo estoy viendo por aquí Bonito Es una cajita blanca Literalmente es blanco, ¿vale? No hay mucho más que decir de esto Ahora abriremos y veremos qué es Aquí creo que sé lo que viene Esto creo que es una baraja Enfócate, papá Pues sí, es una baraja de cartas En este caso, tematizada con Rainbow Six He ido a por mi cúter asesino, ¿vale? No preocuparse, niños Tengan sed de hacer esto en casa Solo he hecho por un profesional, ¿vale? Lo único que quiero hacer es rajarlo Ponemos el cúter en un lugar seguro, ¿vale? Bueno, ahora sí, madre mía Dos horas para abrir el puto paquete de cartas ¿Qué es lo cojones? Vale, ahora sí que sí Sibbana, Glass, Maverick Me imagino que vendrán todos hasta el año 5, me imagino Ya que ha sido una caja hecha para eso, me imagino Oh, mira el Joker, qué guapo El comodín, mira quién es Es Harry Six Un dron, la verdad es que se le han currado mucho, la verdad Y Harry Six de nuevo Pues me hubiera molado que hubieran sido los tres, tío Los tres de Harry Six En lugar de dos, pero bueno, mola mucho La baraja de cartas, la verdad es que bastante bonita Por cierto, no he dicho nada Pero tendréis una exactamente igual que esta Abajo, sorteándose, ¿vale? En la descripción Voy a ver qué era esto Esto parece ser, oh, una insignia, bonito Pone Partner Year 5 Partner Year 5 Pues muy bonita, oh, mira Silueta de Sledge, me mola Así en releve Sí, es Sledge, pero un tanto robar la cara Pero sí, sí, es Sledge, mola Está bastante guay Para enmarcar, bonito Voy a quitar todos estos papéricos Y aquí tenemos a la señora Docaevi Voy a tirar eso para allí, pero no Docaevi Me he quedado un poco pillado, ¿vale? Por el hecho de que ya la tengo, gente ¡Ay, Dios mío! Así que seguramente cuando vaya a algún evento Si es que algún día voy en mi vida Por el tema este de Alpirus y tal, ¿vale? Pues me llevo la caja y se la doy a alguien, ¿vale? Porque la verdad Pues ya tengo uno Para que voy a tener dos, ¿vale? Mira qué mala suerte, ¿eh? O sea, está Docaevi Glitch, Glass y Finca ¿Cuál tengo? Docaevi ¿Cuál me toca de nuevo? Docaevi ¿Por qué? ¿Por qué, compañero? ¿Por qué? ¿Por qué es así la vida conmigo? Voy a colocar todo esto en su lugar, gente Porque aún queda una cosita por abrir, ¿vale? Y es la caja blanca que hemos visto al principio Así que quito por aquí esto Y abramos esta caja blanca A ver, cajita Por aquí Estaría muy bien abrirlo ¿Vas a abrirlo? Vale, ya Ya casi está Perfecto Creo que ya sé lo que es, ¿vale? Adelanta, amigo Madre mía Ah, vale Es que caramelo Para abrir cosas Tienes que quitar otras ¿Sí? Pues toma Por culo Fuerza bruta Toma Por culo Destrucción a tope Por saco ahí Venga, fuera a tomar por saco Vale, pues sí Creo que es lo que yo creía Toma ¿Qué es esto, güey? La caja ha quedado perfecta, ¿vale? No preocuparse Esto con un par de desafílicitas por ahí Se puede arreglar, ¿vale? No preocuparse Vale Sí Tengo los cascos puestos a rever Perfecto Ahí lo tenemos Son unos cascos exclusivos de Rainbow Six Más pastiquito por aquí Me están desafiando No Vale Ahora veáis Vamos a hacerlo bien Fuera ¿Dónde está el otro? Bueno, venga, chaval Esta cajita por aquí Vale, esto aseguramos Está todo totalmente roto, ¿vale? No tiene ningún seguro, no preocuparse Tengo aquí otro, vale Ya decidí que no se salía, vale Bueno, este tipo de cosas que a todo el mundo le encanta Aquí tenemos los Cascos de Rainbow Six Si te digo la verdad, me voy a seguir quedando con los míos ¿Vale? Con los A6, por mucho que estos son exclusivos Todo lo que usted quiera, ¿vale? ¡Buma! ¡Mira, mira! ¡Muy potente! ¡Mucho contento, hermano! Se puede ajustar y todo eso Ahora tenéis, ¿vale? Que estoy puesto en todo el medio ¿Vale? Por si veis que tal, pues, hombre, compañeros Que estoy puesto delante del foco y es lo que hay Tiene aquí un regulador Un botoncito, súper interesante, la verdad Con esto das like, con esto dislike Pues para arriba, perfecto Un botón de volumen Un cable, pues, para enchufar cosas Y bueno, mi gente, hasta aquí el unboxing De esta temporada O al menos de momento, porque Han comentado que tenían otros paquetillos Pero bueno, no se pueden conseguir Por el hecho de que están en las oficinas de Ubisoft Y pues no se puede acceder allí Pero bueno Mi gente, espero que les haya gustado muchísimo este unboxing Para la gente que quiera más datos sobre los auriculares Predator Predator Galea 3-1-1 PHW910 Aquí tiene con la altura extendida Y nada, mi gente Lo he dicho Espero que haya encantado este pequeño unboxing Espero que hayan disfrutado este No sé Esta nueva forma de hacer los unboxings y tal La verdad es que la caja está súper chula Está muy bonita La que diré aquí en mi cuarto Y bueno Os la enseñaré Donde la he colocado Para cuando haga mi Enseñando mi setup 2020 Y todo eso, ¿vale? Que está No sé Creo que está bastante guay Además con el tema de las lucecitas estas que veo por aquí de fondo y tal En fin, gente No me lo llevo mucho más Un placer Un buen asagrece Nos vemos en el siguiente videito Adiós Adiós Adiós